Mi región. ¿Y usted, señor? Yo vivo en Burgos. Es una ciudad muy bonita. ¿Y qué hay en Burgos? Pues hay una catedral. Una magnífica catedral. Es magnífico. Buenos días, señora. Quiero alquilar un coche. Sí, señora. ¿Qué categoría? Categoría B. ¿Vive en Salamanca? Sí, vivo en Salamanca. ¿Qué hay en Salamanca? Hay una catedral. ¿Hay una parada de autobús cerca de aquí? Sí, siga todo recto. ¿Está casada? Sí, estoy casada. ¿Es su hija? Sí, es mi hija Elena. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro años. ¿Tienen una casa o un piso? Tenemos una casa. ¿Es grande su casa? No, es pequeña. ¿Tiene jardín? Sí, tiene jardín. Quiero alquilar un coche. ¿Para cuántos días? Para dos días. Para dos días. Es magnífico. Es magnífico. Es magnífico. Sí, es magnífico. Muy bien. Muy bien. Adiós. Adiós. Es un día precioso. Sí, y el picnic está delicioso. Gracias, Ana. ¿Su familia vive con usted en Italia, Juan? Sí, claro. Tenemos un piso alquilado en Milán. ¿Es caro el alquiler? Sí, muy caro. Pero está en un barrio muy bonito y tranquilo. ¿Tiene usted hijos, Ana? Sí, tengo dos hijos. Andrés, que tiene cinco años, y Jorge, que tiene ocho. Mi marido es arquitecto. Entonces, ¿tiene una casa bonita? No, tenemos una casa pequeña, en un barrio bastante feo, y hay siempre mucho ruido. Pero está cerca del centro de la ciudad, no lejos del colegio. Y hay un supermercado muy cerca, un banco, el transporte es bueno, y con muchos autobuses. Es magnífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!